La vida me cumplió el deseo de tenerte Contigo lo que pido se hace realidad Mi sueño cada noche es despertar y verte Qué bendición por ti me siento en paz Te veo y la tristeza se desaparece Te tengo, soy feliz, no necesito más Quisiera que este amor durara para siempre Porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien No, no, no Habítame siempre, amor Contigo me siento en calma Habítame siempre, amor Tú me das el valor que me falta Tus ojos me hacen ver un mundo diferente Con todo y tus defectos yo te amo más No importa si estás lejos, lo que siento es fuerte Porque haces magia en mi interior Y me atraviesa hasta la piel Porque a tu lado yo me siento bien Porque a tu lado yo me siento bien No, no, no Habítame siempre, amor Contigo me siento en calma Habítame siempre, amor Tú me das la ilusión que buscaba Tú me das el valor que me falta No puedo resistir No, 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 no No tengo que decir Lo tengo que decir Lo tengo que decir Lo tengo que decir es algo Que me pasa y sé Que si mi cuerpo calla Mi corazón estalla Habitame siempre amor Contigo me siento en mi alma Habitame siempre amor Tú me das el valor que me falta Habitame siempre Contigo me siento en calma Habitame siempre Tú me das la ilusión de buscar La vida me cumplió el deseo de tenerte Qué bendición por ti me siento en paz Habitame siempre Habitame siempre Habitame siempre Habitame siempre Habitame siempre